¿Cómo estás? Bien, Paco, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Y está también con nosotros Raúl Frías Lucio, nuestro director editorial. Ricardo, ¿cómo ver lo que ocurrió esta madrugada allá en Puerto Vallarta con el exgobernador Sandoval? Bueno, primero es absolutamente triste. Cualquier vida que se pierda en estas circunstancias es un tema bastante triste. La otra es bastante preocupante, que alguien con la trayectoria y la importancia de un exgobernador para el tercer o cuarto estado en importancia para el país, que sea ejecutado con esta facilidad, es un asunto realmente preocupante. No solamente por lo que decía el gobernador Alfaro, que representa un reto para el Estado mexicano, sino también representa una clara advertencia para los servidores públicos, específicamente aquellos que se desempeñan en el área de seguridad, que no podrán estar tranquilos aun cuando hayan concluido con su responsabilidad como funcionarios y como servidores públicos. Hay otra parte que también, como tú lo mencionas, es zona gris respecto de las investigaciones. Ya el fiscal del Estado mencionaba que se habían llevado las cámaras. Sí, pero cualquiera que tenga un sistema básico de videovigilancia sabe que lo importante no son las cámaras, sino lo que queda en el disco y sistemas más sofisticados... No, Ricardo, Ricardo, limpiaron la zona, vamos. Eso, vamos, no es casualidad, a mi parecer. Sí, claro, no, no, las capacidades, el modus operandi, las capacidades logísticas de información y de inteligencia que mostraron, que quedaron plasmadas en este operativo, queda claro que no son improvisados, sino son profesionales. Y para hacer eso, para tener esa capacidad de información, de despliegue, de seguimiento, claramente está vinculado con el crimen organizado. Raúl. Sí, Ricardo, te saluda Raúl Frías, Ricardo Márquez, gracias. Sí, decía el fiscal esta mañana que platiqué con él sobre... Gracias. Oye, decía el fiscal, bueno, que hay evidencia, matan en el baño al exgobernador, salen sujetos, se enfrentan, y hay de 8 a 10 sujetos que están esperando para facilitarle el escape. Pero este homicidio se da también a unos días de otro, de un gran empresario inmobiliario, Felipe Tomé, a unos metros de donde ocurrió este asunto, entre los límites entre Nayarit y Puerto Vallarta. Este tipo de homicidios de gran impacto, desde luego tiene, es un reflejo muchas veces de este tema de inseguridad que tenemos en México. ¿Cómo lo ves? En general es reflejo de la carencia de una política para controlar las actividades del crimen organizado y hacerles frente como marca la ley. El Estado mexicano, las autoridades federales, que son las responsables exclusivas de contrarrestar el crimen organizado, los delitos del crimen organizado son de responsabilidad exclusiva de la Federación. Claro, está por mandato constitucional que los distintos órdenes de gobierno tienen que coordinarse para esto. Pero la responsabilidad del crimen organizado es de la Federación. No existe a nivel nacional una política definida. Adelante, Raúl. Sí, perdón, te preguntaba. Estamos ya en un arcoestado y te lo pregunto porque, a ver, atentados como el que obtuvo Jervus allá en la Ciudad de México, como el que vemos contra Felipe Tomé, el que vemos en un exgobernador, en donde el crimen organizado parece que se mueve con gran libertad, como lo estás comentando. ¿Dónde están los límites? ¿Dónde está, digamos, la contención, Ricardo? Los límites deberían estar en la aplicación de la ley. Y las autoridades de los distintos niveles están obligadas a aplicar la ley, a contrarrestar las actividades de todos los delincuentes, especialmente las del crimen organizado. El propio gobierno federal ha reconocido que 75% de los homicidios que se cometen en el país están vinculados a las actividades del crimen organizado. Entonces, claramente, sin que exista una política definida y eficaz para controlar las acciones del crimen organizado y llevar ante la ley a los líderes de estas organizaciones, las cosas no van a mejorar. Y mucho menos en municipios como Puerto Vallarta, que tienen una larga, muy larga historia de dominio o de una presencia muy importante del crimen organizado. Recordarán el suceso en la discoteca Christie, donde intentaron asesinar a los hermanos Arellano Félix, después el secuestro de los hijos del Chapo en el 2016. Entonces, Puerto Vallarta tiene esta característica. No luce, no está entre los principales municipios con mayor incidencia delictiva, pero claramente hay un dominio del crimen organizado en este municipio. Por esto que estamos platicando, Ricardo, vamos, se hace evidente la situación del crimen organizado. ¿Podemos incidir que el asesinato del exgobernador tiene que ver con el crimen organizado? Y te lo pregunto porque el propio gobernador Alfaro, hace un momento escuchábamos parte de lo que decía y hablaba de que no nos van a doblegar. No hay manera que algún grupo, como fue un grupo, se haya desplazado, haya tenido presencia, haya tenido esta serie de actividades de logística, de seguimiento de información, sin que el crimen organizado que predomina, que domina esa zona, que domina el Puerto Vallarta, o haya dado su autorización, o se haya enterado, o hayan sido ellos mismos. Entonces, claramente es un homicidio llevado a cabo por el crimen organizado, cuyos motivos o razones aún se desconocen, pero no hay duda de que es el tema del crimen organizado. Planeado, logísticamente planeado. Logísticamente planeado y muy bien ejecutado y digamos que en este sentido, las capacidades de información y de logística del crimen organizado están o fueron claramente superiores a las de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, porque en Puerto Vallarta también está el despliegue de las fuerzas de la Guardia Nacional, el Ejército y de la Marina. Claro, y es un límite. Hay que recordar que Puerto Vallarta, de alguna forma tradicionalmente, bueno, al parecer está bajo el mundo, bajo la... pues no sé cómo llamarlo, pero el crimen organizado está presente, el dominio del cártel Jalisco Nueva Generación. Y a un lado, el estado de Nayarit, y de acuerdo a lo que hemos visto ahora con las declaraciones del fiscal Beitia, famoso y diablo allá, pues era un dominio del cártel de Sinaloa. Entonces, y los divide solamente un río, ¿sí? Entre Nuevo Vallarta y Vallarta. Y bueno, pareciera que a veces ese conflicto entre estos dos grupos parece que son resultado de muchas cosas. Pero quizás estamos aventurándonos todavía un poco al tema de este homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval. Bueno, hay una cosa, Raúl, muy importante. El modus operandi con el que se llevó a cabo el homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval es muy parecido al intento de homicidio que sufrió el exfiscal general del estado y exsecretario general, el exsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera en mayo de 2018. Es exactamente el... No es exactamente el mismo. Es muy parecido, nada más que optimizado, mejorado. Y ahora sí ejecutaron, lograron ejecutar a su objetivo, en este caso el exgobernador Sandoval. Muchos, muchos temas todavía que... Sí, en aquella ocasión... Así es. Sí. Sí, Raúl. Sí. No, comentaba que en aquel caso de Luis Carlos Nájera, el exsecretario de Seguridad y exfiscal, sí, bueno, sí, estaba en un restaurante japonés y vio, uno de sus guardaespaldas fue sagaz y pudo identificar que había movimientos extraños afuera del restaurante y eso evitó, de alguna forma, que lo pudieran asesinar y hubo una escapada de película que nos platicó el mismo Luis Carlos Nájera. Así es. En fin, una situación delicada, grave, y son homicidios de alto impacto que generan esta sensación de a veces de inseguridad que tenemos en el país, Ricardo. Mucho. Y una última cosa. Eso muestra que el crimen organizado aprendió y mejoró sus capacidades porque hicieron lo mismo. En un restaurante lo esperaron, a la salida había gente para, digamos, rematarlo, asegurar, etcétera. Nada más que ahora lo hicieron mucho mejor que la vez anterior. Qué horrible situación. Muchos, muchos temas todavía que revelar durante la investigación. Ricardo Márquez Blas, como siempre, agradecido de tu participación. Un gusto, Paco, Raúl, un gusto, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, déjame decirte, Raúl, todavía hay otro tema pendiente. ¿Dónde quedaron los 15 guardaespaldas del equipo de seguridad del exgobernador? ¿Dónde quedaron?